Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un corte informativa. Profesores tomaron las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, conocido como el COBAEJ. Exigen la reinstalación de los docentes que no se presentaron a las pruebas, además de un incremento de un 18%. Epifanio Méndez, representante del sindicato, destaca que pese a que han buscado acercamiento con las autoridades, no se ha logrado, por lo que seguirán en protesta y además van a impedir el paso a las oficinas. A un año de que el Congreso de Jalisco aprobó la ley Uber, esta ha quedado solo en letra muerta. Las empresas de redes de transporte no han pagado un solo centavo del impuesto que el Gobierno del Estado debería aplicarles, con lo que han dejado de ingresar a la ZARCA 100 millones de pesos, denunció el diputado local Alejandro Hermosillo. Dijo que a esto se suma que el servicio ha empeorado. Los vehículos de Uber ya no cumplen el requisito de cinco años de antigüedad y se cobra una tarifa dinámica abusiva. El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, explica que este día se fija una postura respecto al aprovechamiento de la cuenca del Río Verde. Los diputados locales y federales se suman a esta postura de cinco puntos. Actualización de los datos de la cuenca del Río Verde, alto total en la construcción del acueducto Zapotillo León, oposición al trasvase hasta que no se garantice agua para el Estado de Jalisco, exhorto al gobierno estatal y federal para terminar el debate sobre la altura de la cortina en la presa del Zapotillo y, por último, reactivar el proyecto de la presa El Purgatorio. A su vez, se manifiesta solidaridad y respaldo al trabajo del Observatorio del Agua del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su atención. En una hora, más noticias.